Rodrigo Gualtero, subgerente de la ESA, recalcó que a través de una plataforma virtual, los usuarios pueden verificar que el funcionario de la ESA que llegue a su casa, labora de manera legal en la compañía. Los contratistas los pueden verificar en nuestra página www.verificalo.com. Allí se digita la cédula de la persona y un código que aparece ahí, una clave, y de inmediato van a aparecer si esa persona que está llegando a su predio, a su domicilio, es contratista nuestro, de lo contrario no aparecerá el nombre y por lo tanto no está autorizado para manipular las redes de ESA. La electrificadora de Santander envió un mensaje a la comunidad luego de la captura que realizó la policía de dos hombres quienes en el momento de su detención portaban en un maletín prendas exclusivas de la ESA. Y de ninguna manera nuestros contratistas tienen la autoridad o ninguna persona electrificadora de Santander para pedir dinero o sobornar a las personas para algún trabajo que se tenga que hacer. Descarto, Walteros, que los contratistas de la ESA no están autorizados para ingresar a las viviendas a adelantar trabajos, ya que esos generalmente se realizan en redes externas a los inmuebles. Otro mensaje para la comunidad y para nuestros clientes es que la electrificadora de Santander jamás accede a las viviendas a la parte interna. Generalmente nuestros trabajos son en la parte externa de la vivienda hasta el contador que ustedes poseen. Cualquier daño que tengan en el sistema de distribución en sus viviendas por favor llamen a la línea 115 donde estaremos prestos a atenderle y a enviarle a nuestro equipo de expertos para solucionar sus daños. A través de la línea 115 se pueden reportar los daños en redes de energía.